Mientras nazca una planta, hay esperanza. Mientras nazca un niño, hay esperanza. Mientras nazca el sol, hay esperanza. En la lectura, hay esperanza. Hoy, en la Semana de la Tierra, queremos llamar tutelión, ya que este es el único que tenemos y nuestro deber es cuidarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.